El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabeza este jueves la tercera visita gubernamental a la provincia de Santiago de Cuba. En la jornada de la mañana acompañaron al mandatario los viceprimeros ministros, Alejandro Gil Fernández y Roberto Morales Oqueda, así como los titulares de los sectores vinculados a los objetivos estratégicos visitados y las máximas autoridades de la provincia. A su llegada a Santiago de Cuba, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recorrió la finca La Fortaleza, donde en tres caballerías y media de tierra, una familia fomenta la ceba de toros, la crianza de cerdos, pollos y conejos. Allí, en el patio de la casa, bajo los árboles y muy cerca del pie de la montaña, el jefe de Estado conversó con Aida Doles, la propietaria, una mujer de 70 años que con la nobleza de los que viven en el campo, agradeció la presencia del mandatario. En una tierrita como esta, porque nosotros no somos nada del otro mundo, simplemente es un pedacito, creo que hay 44 hectáreas de tierra, lo que han sido bien empleadas y hemos trabajado, eso sí, sí hemos trabajado, pero no, vaya, lo que yo siento, ahora voy a tomar pastillas, ¿sabes? Porque yo soy diabética y hipertensa. Esta pequeña tierrita es el país, el país es muchas pequeñas tierritas así, todo esto forma el país. Y si no conoces estas pequeñas tierritas, no conoces el país. Aida contó al presidente que en 1995, crió junto a su hijo, los primeros pollos en el techo de la casa donde vivía, en la ciudad de Santiago de Cuba. Después se mudó al campo, donde en estas tierras en usufructo, plantó cultivos para alimentar el ganado. Con financiamiento bancario y la ayuda de la ciencia, en 25 años, la fortaleza ha devenido en una exitosa finca productora de carne. Nosotros tenemos en la finca capacidad para 4.500 porcos, hacemos 2.5 crianzas en el año. Tenemos capacidad para 1.200 toneladas. El año pasado con los problemas de la alimentación, es decir, en el último año hicimos alrededor de 1.000 toneladas. 1.000 toneladas de carne de cerdo, 10 toneladas de carne de toro, 28 toneladas de carne de pollo, 4.5 toneladas de carne de conejo. El presidente cubano felicitó a esta familia santiaguera por lo logrado, pero llamó a extender la experiencia, pues aún son muy pocos los campesinos que, como Aida y Ciro, producen estos volúmenes de alimentos en Santiago de Cuba, provincia donde las cosechas aún están muy por debajo de las demandas. Díaz Canel, al despedirse, exhortó a Aida a seguir aportando. Y sigue peleando. Sigue peleando y sigue exigiendo. Y sigue dando ideas. Sigue así. Sigue así. Mire, no se lo diga mucho, que sea bronquera, bronquera. Sigue dando ideas. Le das ideas a Lazarito y a la gobernadora para que puedan... Ya va, está. Para que puedan transmitir. Y lo otro, por aquí hay que pasar, hay que seguir pasando gente para capacitarlo, para que ellos les enseñen la manera en que ellos nos fomentan eso. Y después que lo capacitemos, pues si lo ven, en tal tiempo ya tienes que estar así. Bueno, déjeme decirlo. Durante el paso del presidente de la república por esta región montañosa, cercana a la ciudad de Santiago de Cuba, llegó hasta donde se construye una moderna planta de cemento, la cual suministrará el material de construcción a las cinco provincias del oriente del país, afectadas todas por problemas constructivos, fundamentalmente en las viviendas. En diálogo con las autoridades y constructores, Díaz Canel aseveró que esta obra ayudará a fomentar las inversiones en el país. Entre los lugares estratégicos recorridos, también estuvo la empresa mixta Elfgas, que provee de gas licuado del petróleo a los que lo consumen en las Tunas, Holguín, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba. Durante un breve intercambio con sus directivos, Díaz Canel se interesó por buscarle solución a la principal problemática de la industria. Los cilindros de GLP nos están golpeando muy duro. Esa es la principal limitación de la industria. Esa es la principal. Las autoridades de la empresa mixta Elfgas de Santiago de Cuba, la segunda de mayores niveles productivos del país, detallaron al presidente un proyecto de ampliación de una línea de gas de cilindros de 10 kilogramos, conocidos popularmente como balitas. Para eso, a finales del año pasado, pusimos en explotación esta nueva nave de 45 kilogramos, donde duplicamos la capacidad de producción, y ahora estamos preparando el cambio de la modificación de la línea de 10 kilogramos. Actualmente, un camión descarga los cilindros en un transportador y lo carga lleno en otro transportador. Eso nos toma casi una hora y media de carga y descarga, el tiempo de carga y descarga del camión. Con la inversión que estamos preparando, lo que queremos hacer es poner tres telescópicos nuevos, que van a disminuir el tiempo de carga y deben aumentar la producción para llevarnos al nivel de demanda que tenemos actualmente. Durante el breve intercambio, el gerente por la parte francesa le ratificó al presidente de la república su voluntad de continuar invirtiendo en Cuba. A pesar de todas estas dificultades, lo ve por el ambiente, seguimos haciendo las inversiones que eran planificadas y contratadas. Y además de eso, tenemos planes para el futuro, porque queremos seguir con la venta liberada, para que siguiera la venta liberada en todas las provincias del occidente del país. El presidente cubano visitó también el Centro de Toxicología y Biomedicina, fundado hace más de 50 años por el comandante en jefe Fidel Castro, donde está ubicado el Laboratorio de Biología Molecular. Esta instalación ha sido decisiva en los últimos años en la lucha contra los virus en la región y desde el inicio de la COVID-19, sus profesionales procesan todos los PCR realizados en el oriente cubano. Han sido estos, al decir de sus directivos, siete meses de intenso trabajo y de grandes emociones. Y esa emoción de ustedes es válida, porque responde a un esfuerzo, a un resultado que se ha logrado. Hoy todos podemos pasar a la normalidad precisamente por el esfuerzo y por los resultados que se tuvieron, cuando no podíamos hablar de eso, cuando tuvimos que romper la normalidad. Pero yo también le comentaba a los compañeros a la entrada del centro, que en medio de esa normalidad ahora nos exige más. Ahora tenemos que ser más rigurosos en todos los protocolos, en la aplicación de la medida, para evitar los rebrotes y sobre todo tener más capacidad de actuar de una manera más rápida en la eliminación de los mismos, si surgieran. Y ustedes ya están en la costumbre, porque ustedes iban varios días sin caso. Que no tengan caso no significa que por ahí no haya algún asintomático, porque es una de las maneras en que se comporta esta enfermedad. Esta enfermedad, por eso, con más razón hay que estar, para que no se bajen los resultados que ustedes han anteriormente. Y van a seguir avanzando, doctor. El presidente de la República llamó a los expertos y científicos, tanto del Centro de Toxicología y Biomedicina, como del Laboratorio de Biología Molecular, a seguir avanzando y apoyando en ese vínculo necesario entre gobierno e instituciones de ciencias. También convocó a todos los santiagueros a extremar las medidas sanitarias en una provincia donde desde hace cinco meses y medio no se reporta transmisión autóctona del nuevo coronavirus. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.